Listo No, no, no Jenny Ya Plata no le dice Mira ya esta contigo, ya estoy Jugar, plata a jugar Ah no Jenny, ahora Jenny Ya vamos a jugar Jenny, Jenny, Jenny Jenny, Jenny Ay Ya me mataron Si Ya me mataron Ya me mataron Ya bueno voy a estar contigo Voy a ser fantasma Soy un fantasma Soy un fantasma No se que cuarto estas pero... Soy un fantasma, solamente que no se que habitación estas Quiero protegerte Para decirte que esta atras de ti, pero no se donde estas Escuchale Como quiera que te llames mas, que pierda la paciencia No pasa si lo hago eh, dime que pasa Conozco los que son como tu Solo saber besar en si mismos Por favor, basta Para el Bueno a mi no me puede matar porque yo soy un fantasma Mártelas a mi no me importa Lo que me importa es mi hermana No a mi no me importa No a mi no me importa Ya ya me mataron ya recién Ay no, dale sepame Nada bueno Nada bueno me mataron decir Me hicieron juego y me mataron Uy si 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 me mataron Ay Jenny en serio Pero no me estoy preguntando ¿Dónde estaría? Ya voy allá arriba ya ¿Qué ha hecho? ¡Ay, ya te vi, ya te vi! ¡Ya te vi! Es que tú no me puedes ver porque soy un fan ¿En dónde apareciste? ¿Dónde pones? ¡Ay, mira! ¡Ya te vi, ya te vi! Mira, yo te voy a seguir y te voy a decir Donde estoy siguiendo ¡Yendy, corre! ¡Yendy, corre! ¡Yendy, corre! ¿Puedes hacer esta cosa? ¿Pero qué le corre? ¿Dónde estoy siguiendo, eh? Mira, ahí hay una llave Sí, pero puedes agarrarla Yo encuentro en dónde Oye, ¿no estás? Estás en esta habitación ¡Ay, pero es que Güey, no sé dónde estás Tú te pierdo Yo te pierdo Güey, ¿dónde estás? En serio ¿Me sigues? ¿Quién? Te está moviendo a dos lados, eh Ya, ya te... Ya Ya, 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 ya Ya ¿Qué necesitas de la llave? ¡Ay, pensaba que era un... Bueno, el pío no sé qué está haciendo ¡No! Corre, 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 Jenny Que nunca podemos Vivir a Piggy ¿Y optimal? No 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 que no me mata No 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 no! Lo que me mata! Puede ser como pantamos como yo Yo estoy donde esta el piggi Estoy donde esta el piggi Si yo ya se Ok ya lo siento Ay yo he pensado que no me matamos Que tenía la cama No hay porque No piensa que no estoy siguiendo Uyyy Como? Pero no dice que me... Ay, pero por qué subo y baja Bueno, yo no soy de vivir, y qué bien Bueno, vamos a ver otros, perdón, no es como juego Siempre soy de vivir, no sé, ¿por qué no? ¿Tú que lo vi? ¿Por qué? ¿Cómo no se cae? ¿Cómo no se cae? ¿Está humillado o qué? Entonces, aquí se llama Luna Oye, hay dos jugadores Bueno, vamos con Luna, 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 ¿cómo has jugado? Bueno, bueno, bueno Bueno, no sé qué sé Ahí en mi ingreso, me sé nada para algo, pero ya lo regalo Además, miren, es genial Bueno, pero, ¿qué? ¿Qué es? Yo no morí Pero, parece un fantasma Ah, bueno, me voy a convertir en un fantasma ¿Dónde estás? Jenny Estoy en la escalera En esta escalera, mira, te lo estoy mostrando en tu cara Podemos seguir a otros Ya te moriste Somos pésimos No sé, ¿qué le pasa? Quedan dos jugadores, ¿eh? No, 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 son ciegos Oiga, son ciegos Ay, no lo sé Ellos son ciegos También, ¿qué será eso azul? ¿Por qué? ¿Por qué nunca se lo vi vivo? Bueno Jenny 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 Ya quedan tres segundos Porque yo ya me estoy aburriendo, ¿eh? Mejor voy a speed de creepy Porque dura muchas horas Sí, pero demasiado dura Sí Es porque el juego tiene que cortar materiales Dos de chifras Están ordenando cartillas Yo tampoco ni lo vi No, tampoco No, no creo que está arriba Sería el listo para arriba y nada Sería en otro sedito Bueno, pasamos a otro lugar Espera, todavía no revisamos la escalera de más arriba También no agarramos el martillo Jenny, ven Hay una escalera por aquí cuando subas Solamente que necesitas un martillo La niña ya lo consiguió Solamente que ya lo consiguió No lo sé La niña ya lo consiguió Mátela Mátela, señor Mátela Yo no sé qué te quedan ¿Qué te quedan en medio? Nunca esto va a acabar Estoy llorando Creo que este video no va a durar nadie Todos se van a borrir Quedan dos Ya quiero que quede uno ¿Ya quedan dos? Sí, quedan dos Sí, quedan dos Antes que había uno Y ahora quedan dos Estoy aburriendo Jenny Jenny Vayamos a otra partida Ya, ya, ok Vamos a otra partida Pero yo me salí Ok, me voy a meter a nuevo Inicio Ya Ya, ya me estoy metiendo Ya, güey No me te moleste Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya me te quedan en medio No, en serio No, en serio No, ¿qué pasa? Media hora Jenny No, 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 ni nada Jenny Jugamos mejor a Speeder Jenny Jugamos mejor a Speeder ¿Qué? ¿Qué? No sé, por eso quiero jugar a Speeder Ya, tú te unes Speeder o yo me uno? Yo me uno Ok, ya apúrate que nos queda poco tiempo Yo pongo el uno ¿Qué? No, no voy a ver mis videos No, no voy a usar el jingle Y te voy a dar no extra y pues voy a ver un po Ya, listo, listo, listo No, 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 no Espérame Espérame Yenny 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 Vete a jugar Espera, ¿cuánto cuesta en tienda? A ver, espera Me lo voy a comprar Voy a gastar todas mis arañas Listo, jugar, listo Juega, juega ¿Todavía no te metes? Bien, tenemos que tener cuidado Yenny Mi esquina es rara Pero bueno ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Escopa! 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 ¡No! 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 Ya, mátame 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 Gracias Esa fue que le dije Gracias Y me morí Nosotros ¿Cómo me compré? Soldado ¡Ay! He comprado su ¡No! ¡No, mátame! ¡No, náya! Bueno No, no me tengo Gusto Haga No, no No, no No me compré Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Solo queda uno! ¡Uy! ¡Solamente queda un compañero! ¡Oye! ¿Estás bien, eh? Yo creo que casi yo todo ya. Ya, te puedes seguir ya a casa. Vete a casa ya. ¿Pero qué se comió? ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Ya podemos jugar! ¡Apreta a jugar! ¿Pero por qué no se puede? Si ya ganamos. Si ganó alguien, nomás. ¡No, no! ¡Listo! Pero por qué solamente somos dos. Es porque tienen que entrar a la gente. ¡No hay gente! ¡Entra la gente! ¿Y qué pasa si no va a nadie a entrar? ¡A mí no hay gente a alguien! ¿No es la misma que nos tocó la araña? Bueno, somos tres. Por favor, que me toque a mí. Y no te voy a matar a ti, ¿ya? ¿Ya, Jenny? No. No, mentira. Te voy a matar. Pues deberías emitirme a mí. ¿Por qué no se van a hacer nada? ¿A quién sabía? ¿Y dónde conseguiste el color gris? ¿Color gris? Ah, lo venden en la tienda. No, araña. A mí, a mí. A mi hermana, lo que sea. A mí no. ¿A alguna vez no te tardes el puse? Sí. ¿Te mató a ti? ¿Te volviste el chamuco? Sí, no sé qué te pasa. Ayuda. ¿De todo el chamuco? Ay, yo quiero esquivar. Vota para esquivar. ¡Vota para esquivar! Oye, mi mano está acabando. ¿Por qué se separó? Ah, si quieren conseguir robos, solamente usan todos los robos. ¡Wey! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Vota para saltar! Ay, no importa. ¿Qué es lo que se puede hacer por asaltar? ¿Por asaltar? ¿Qué es lo que se puede hacer por asaltar? ¿Qué es lo que se puede hacer por asaltar? ¿Esto es un asalto? Eh, qué asalto. Uh, uh, uh. Además, la persona tiene otro autorexco para el asalto de la cabaña. ¿Cómo? Mira. Ok. Ay, entendí algo. Si tú me lo dices, ya. Ah, sí. Pero a mí esa mesa, no la puedo. Me la voy a llevar, creo. Ok, para abrir la puerta necesito una puerta. Pero ya explotaron. No explotaron. Gracias, vida. Que yo no puse. Eh, mira, yo tengo la puerta. Uy, ya la abrió. Pero no tengo la batería. Pero yo sí tengo la llave. Niña, debe de... ¿Qué por aquí? Necesita la llave. Ay, Jenny, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo me asusté. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy dando vueltas? En serio. ¿Qué pasó? Ya no pido, ¿qué? ¿Que ya abrieron la puerta? Yo la abri... Yo voy a ir, ya voy a ir, ya voy a ir. Ah, no, mis hijas. No. No, la cubriste. No, la cubriste. No, la cubriste. Yo, man. Suscríbete. 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 Tú, Yuma, que... Parece de Dios, mil nueve. Alguien que se suscriba. No, Yuma. ¿Qué te vas a suscribir? Dije que se suscriba, que se... Que se mate, solo. ¿Qué me dices? Suerte, soldado. Ay, ¿qué me estoy checando, Koto? No, no. Sacrificar. Tú, niño. Sacrificar, ¿qué? No, a mí no me mates. ¿No quieres comer? No, bro. Que no te dan la puerta de la cara. No, no queremos. Ay, ¿dónde está la vestida? No lleve. Sí, hola, hola. Que necesita la enticida. Lo voy a encontrar. Y te voy a matar, ¿eh? Güey, ¿dónde está? Güey, ¿dónde está? A ver, a Zenith. ¿Qué pareces a Zenith? Sí, qué pareces a Zenith. Sí, qué pareces a Zenith. ¡Oh! ¿Qué van a pasar? Sí, sí, sí. ¿Qué van a pasar? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué van a pasar? ¿Puedo pasar? ¿Pero cuántos tienes? Oh, no. Tienes más, pero no puedo dejar de poner. Sí, sí, sí. Tengo fuego, amiguita. Ay, no. Oh, no. Ay, qué malo. Ay, qué malo. ¿Para qué me tiró la llave? Malvada. Ajá, vi que tiene la cámara lejos. Además, tapaste todos los huecos. ¿Para qué se da la llave, güey? ¿Para qué se da la llave? Ya se la usaba. Una llave. Una llave, una llave, una llave, mire, güey. ¿Para qué se da llave? No puede ser llave, ¿no? No, pero porque no está contando algo. ¿Está por el hueco? ¡Hemos oportunidad! ¡Oh, no! Tener cuidado contigo. ¡Junny! 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 ¡Junny, está ganado! Bueno, son los mismos 6, 5 Jenny 3, 2, 1 Por favor, que no me toque la araña Por favor, que no me toque la araña Por favor, que no me toque la araña Por favor, que es doble Por favor, que a mí no me toque la araña A ella sí A ella sí No, a mí no, a mí no, por favor, a mí no No, no, no me toque la araña No, no, no me toque la araña Deje el chamo Ay, chamo Ay, ayuda Jenny, pero está para saltar Que en serio No, qué sé En serio Bueno, está cerca de ese final O van a hundirnos O se hundirán Jenny Ya terminó, ya terminó Ya va a terminar Ya va a terminar, ya terminó Y te mataré Intentaré matarte Ya, intentaré matarte Para que no encuentres Te suicida Todo bien estoy Yo, eh Todo bien estoy Todo bien Un soldado Todo Todo bien ¿Qué está pasando? Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien También voy a caminar Rápido Te voy a atrapar Que los voy a matar Que los voy a matar Yo te atrape Yo te atrape Yo te atrape No te puedo sumar No, se escapó Se escapó Se escapó Se escapó Se escapó No, se escapan No, quedó un segundo No, quedó un segundo Aquí ¿Por qué no corres rápida En serio de araña? Hola 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 Ahí como ¡Eh! Manos Ven, manos ¿Por qué no las puedo comer? Porque aún así sigue Junto a la y Bueno Necesitaré que ponerle uno aquí Uno Y dos Pueden hacer aquí Y los mato Bueno Me voy a ir un rato ¿Ya? Chao No No ¿Qué es esto? No Ven 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 No te dejo 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 Pues no te dejo No 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 Quiero matar a alguien Déjame Veré que parán Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Por qué no los puedo matar? No 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 Te voy a ir a matar No pueden Pero Pero ¿Qué es esto? ¿Por qué está distraída? No 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 Pero ¿Por qué? No puedes No puedes No puedes Pero como desapareció Olva Déjame matarte Nunca he matado a nadie ¿Por qué? Olva Olva Déjame A ver, ponme a mí A ver, ponme a mí Que solamente me quedan No, ya me saco hasta ahí Ya, no me puedo Ya listo Ya, hasta ahí Ya, listo ¿A qué quiero matar? Sí, pero es que yo no puedo matar a nadie Después ellos se ponen ahí por tu culpa ¿Qué? ¡Por tu truco! ¡Vamos! Sí, como Ya, te abriré las puertas Las cuidaré Las cuidaré No, no, no No vas a abrir su puerta, eh Quiero matar a alguien Acabo el tiempo Ahora sí no, eh Ahora sí no, eh Tú, Bianca Te morirás Te morirás Muérete Ya Ya muérete Ya ¿Estás contenta? Sí, me contenta No estoy contenta No No, no se van a escapar A mis cielas No, no se van a escapar Ahora sí Ajá, métete ahí Ajá, métete ahí No Tú después vas a mi cena No, todavía no Todavía queda tiempo Salgan, eh, salgan, eh Pues no, voy a no agarrar la llave Pues no lo hablas, no lo hablas, eh No lo hablas, porfa Pero por favor, no lo hablas Que quiero matar a esa chica que me está dando vueltas Por favor, no Ajá, sí Mátame, eh Mátame ¿Qué es el mamar? Ay, no, lo siento, lo siento Lo siento Ajá, ya no te queda, no No te queda, eh Ven aquí Ven aquí, eh Ven aquí, eh Quédate quieto Quédate quieto Quédate aquí, no Vete si no te quieres que te mate Ven aquí, ven aquí Ya, Jenny, no lo hablas No lo hablas Tú puedes salir nomás Ellos no Voy a matar a esa chica No, no, no pueden ir, eh Nosotros no pueden ir, ¿no? Ah, no, era esto del motor Ah, no, nosotros no pueden ir, ¿no? Ah, pues, ya, ya perdieron Tengo ahí Marta de Mira, ya se saltó mal Y ellos se tienen ¿Y el que me va a ir? Uy, ya me voy No, mejor no Mira, las voy a dejar ir Mira, se van a quedar aquí por el nene No, no me puede hacer No, no, no Se quedan ahí como quietos Bueno, ellos se van Once Diez No, 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 no Ya, pues Siete Seis Ya, pues Ay, gané 25 Jany, va a jugar Jany, va a jugar ¿Qué pasa? De nada Pero era ¿A dónde es? Bueno, me morí Le dije gracias Porque quería morirme con la Jany 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 ¿Quién le va a tocar? No, que la Jany le toque Por favor, que la Jany le toque Por favor, a mí Por favor, que la Jany le toque Pues le toque a Mr. Bean Por favor, no a mí Porque ya me tocó a mí Ay, yo no me tocó Ay, yo no me tocó Ay, yo no me tocó Jany 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 La Jany Jany a mi araña cuando no deben abrir la araña a mí no me vas a matar porque a mí yo te he matado cuando estaba yo siendo una araña yo no te estaba matando yo no te estaba matando que te mate la araña no es mi culpa que te mate muérete 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 ahí tengo la blanca y tengo la llave rosa no, 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 no Genny Genny ¿Quieres ir a otro juego? No sé, vamos Te olvides que nos queda poco tiempo No hables, no hables Tengo a Sosevive, a Genna La asesina Mira este No, bueno, la voy a jugar ya Te metes, ¿ya? Genny, yo me metí Ah, ok Yo me metí Métete Sí, que juegas conmigo ¿Pero si es serio? Es capaz nada más de alguien ¿Quién quieres que yo juegue contigo? No 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 No, no, no No, no, no No, 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 no Creo que ella todavía no sabía de mi vida